¡Muy buenas tardes! Buenas tardes, aquí estamos haciendo puesta a punto a partir de este momento por 98.1 aquí en Olavarría, por 96.7 en Azul. También estamos en Chillar por 99.9. ¿Cómo estás, Pau? ¿Todo bien? Muy buenas tardes para vos. ¿Se escucha? A ver, ahora vamos a habilitar con Jimena ese micrófono también para poder saludarte y hablar un poquito de toda la actividad del fin de semana. Ahora sí. Así es, ahora sí. ¿Cómo estás? Todo bien, todo muy bien. Por suerte. Buenas tardes para vos, Eduardo, para todos los oyentes, por supuesto, que están del otro lado. Bueno, mucho por hablar para lo que dejó este fin de semana del turismo carretera, el desafío de las estrellas, del TC Pista, y también, por supuesto, el turismo pista que estuvimos hablando el día viernes que iba a dar espectáculo, y así lo fue en termas de Río Hondo, con muchos olavarrienses siendo protagonistas. Así que, bueno, muchísimo dejó este fin de semana para analizar también por parte del TC, ¿no? Bastante, ha dejado el turismo de carretera, después de un día histórico, ¿no? Una victoria de una marca que no es de las tradicionales. Vos sabés qué, empecé a buscar inmediatamente terminada la carrera, a ver cuál era la última victoria de alguna marca que no sea Ford, Dodge, Torino, Chevrolet. En realidad no hay dentro del turismo de carretera, sí hay un Volvo, pero en aquella oportunidad, hace 58 años o algo más, como había pocos autos de TC, se abrió una inscripción para autos del turismo mejorado, no era del TC. Bueno, ahí Pairetti ganó con un Volvo, pero en definitiva, creo que es histórico esto, ¿no? Es la primera vez. Realmente, y nada más ni nada menos que aparte, el 1-2 para Toyota y el 4 también, con Esteban Gini. Que vamos a ver si sigue de la misma manera o no, porque todos los resultados de la final del día de ayer del turismo de carretera están sujetos a lo que va a ser el análisis de la CAF en el día de mañana, así que recién... Tienen que ver un montón de imágenes, ¿no? Sí, así que recién mañana vamos a saber si está confirmado, si va a terminar de esta manera la carrera o no, porque hubo muchísimas complicaciones en los boxes y Esteban Gini, que a partir de esa competencia fue con Toyota, que también fue protagonista, tuvo una gran complicación que por suerte no trajo consecuencias. Podría haber sido mucho peor lo que pasó con Gini, que en un rato vamos a estar hablando. Bueno, ya vamos a hacer un informe del turismo de carretera, también del TC Pista, también de lo que pasó con el turismo pista con los olabarrienses. Como adelanto, simplemente decime quién fue el que mejor quedó al cabo de este fin de semana de turismo pista. En la clase 1 el mejor fue Gabriel Melián, en la clase 2 también Agustín Herrera, que realmente tuvo un gran protagonismo en lo que fue ya desde el día sábado en adelante. Y bueno, en la clase 3, batallando con algunas complicaciones también Santiago Tambuzzi, pero muchísimos olabarrienses y de la zona Bernardo Poggi también para destacar en lo que hizo en la clase 1, ¿no? Bueno, vamos a tener también el informe, en realidad la tarea de Francisco Silva, cuando el viernes se hizo la presentación oficial del rally en azul, así que vamos a tener una parte de esa conferencia de prensa. Vamos a estar hablando cómo continúa todo esto que tiene que ver con la fecha del 8 de octubre, que está pautada y programada para que APPS corra en San Cayetano, pero que después de esta idea que tuvieron de hacer votar a los pilotos para ver si querían correr en San Cayetano o en azul, ya hay una decisión tomada. Es decir, los pilotos no quieren correr en San Cayetano. Después hay que ver si San Cayetano acepta ceder la fecha. Bueno, pero eso lo vamos a saber seguramente mañana. También lo vamos a desarrollar hoy el tema, porque tenemos alguna que otra información al respecto. Bien, Simón Volpi se vino con la primera ubicación en el campeonato en la Fórmula 3 Metropolitana. Así es, más puntero que nunca Simón Volpi, a pesar de que también tuvo algunas complicaciones a lo largo de lo que fue el fin de semana en la Fórmula Metropolitana, que, dato de color, este fin de semana estuvo compartiendo circuito con el turismo carretera, como no es habitual, pero por suerte pudo, obviamente, seguir siendo protagonista durante el fin de semana y quedarse con la punta del campeonato. Imagino que él, junto a todo su equipo, el Satorra Competición, trabajando para poder mantenerse en la cima y ser regulares en las fechas que restan. Algo que no es habitual que suceda. El Rúz Met se queda con la primera final... Correcto, podio completo. Podio completo. ¿Y el Satorra podio completo en la segunda final? En la segunda final. Hace muchísimo tiempo que no pasaba, a veces sí era habitual en algunas otras épocas de la Fórmula Metropolitana, pero en este fin de semana se dio la ocasión, tanto para el sábado como para el domingo, que dos equipos diferentes hagan el podio completo con sus pilotos, ¿no? Equipos que tienen muchísimos autos dentro de la Fórmula Metropolitana. Bueno, Josefina Vigo también estuvo en San Juan, una vez más. La tendrá que seguir peleando, Josefina. No le fue del todo bien. No le fue del todo bien, pero pudo rescatar un podio, que vamos a estar hablando de eso, en la pelea del campeonato de la Liga Speed Agro Racing, en donde por ahí algunas complicaciones con los frenos en un circuito que realmente hace que sea un desgaste más grande. Tuvo esas complicaciones la piloto de la barría, pero pudo sobrellevar la situación para el domingo y mantenerse ahí firme para pelear el campeonato. Bueno, estamos con Pato Marino, con Jimena Eliche Garay, trabajando también, atentos a esto, a tener la posibilidad de poder estar en la radio el sábado 19. Después vamos a ir confirmando, a medida que vayamos acercándonos a la fecha, teniendo en cuenta que si viene una fecha doble, tanto sábado como domingo, para la promo, la monomarca, la Copa Gol y el TSS, vamos a tener la posibilidad de una hora para estar haciendo un resumen de la actividad del sábado. Muy bien. Más allá de lo que tenemos programado, obviamente, como transmisión del día domingo, el sábado después lo vamos a confirmar a esto, pero estamos trabajando para eso, para tener la posibilidad de poder informar de lo que suceda con la quinta fecha, en este caso, de las categorías de APS. Una buena posibilidad para estar atentos y viendo lo que se va a venir para el domingo también, ¿no? Exacto. Para que todos estén atentos, la gente de la zona y demás, que está prendida siempre a puesta a punto a través de las transmisiones. Bueno, vamos a ir a la primera pausa con Horacio Trillo, obviamente. Nos encontramos con nuestros auspiciantes, con los amigos que nos acompañan a diario y luego sí empezamos con el desarrollo de toda la información de lo que ha acontecido a lo largo de este último fin de semana con el automovilismo zonal, nacional y también internacional. Todo Bulón Sociedad Anónima, la línea más completa en bulones, tuercas y arandelas, herramientas Baco, Bremen y Candamio, máquinas eléctricas Bosch y Equil, hidrolavadoras Gama. Todo Bulón Sociedad Anónima, Coronel Suárez 1870, con teléfono 2284-424-735. Si no es original, usted no tiene un repuesto, tiene un grave problema. MAG4, 20 años con repuestos originales Ford, gente que lo atiende de toda la vida. MAG4, Independencia 3027, casi Dorrego. Frenos Norte, frenos para camiones y acoplados, reparación de válvulas Wabco y Nor, compresores Frecom, pastillas de freno Cobrec, ABS, Waldex y Norbrense Brasil. Certificación de trabajo CND-SB, colocación de sistemas ABS. Frenos Norte, Elpidio González 3129, Olavarría, con teléfono 2284-427-088. Track Vial de Claudio Teugli, servicios electromecánicos, climatizadores Viesa, aire acondicionado, inyección electrónica para camiones, perforación de puntas de eje, para vigía neumático, sistema interno. Avenida Colón 5735, con celular 2284-15530-671. Punto Track, concesionario oficial Ibeco, Ruta 51 y Sarmiento. Taller autorizado y venta de repuestos originales Ibeco, con asesoramiento comercial, en toda la gama de unidades de reparto, ruta o fuera de ruta. Representante en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Punto Track, concesionario oficial Ibeco, Ruta 51 y Sarmiento. Teléfono 2284-422-110. Carnicerías Vigo en dos direcciones, Avenida Colón 3302 y Cortés 2897. Abierto de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 17 a 20.30. Hacé tu pedido y retiralo los días sábados con cuenta DNI, llamando al 2284-64-66-69. Cuenta DNI, 35% de descuento. Panadería y confitería Dulcinea, cosas ricas, sabrosas y nutritivas. Panadería y confitería Dulcinea, con elaboración propia. Pan, facturas, bizcochos y postres riquísimos. Álvaro Barros, casi el Sina y sucursal Rivadavia y trabajador. Bien, ahí estamos para empezar a desarrollar toda la información que tenemos de este último fin de semana. En un rato vamos a tratar de tomar contacto con Franco Fauré, que ha tenido una labor estupenda este fin de semana. Así es, gran protagonista en lo que fue la clase mayor del turismo pista, en la clase 3, en donde estuvo muy cerca de poder llevarse la victoria. Pero bueno, sumando buenos puntos para el campeonato y siendo protagonista en el turismo pista, que como bien hablábamos el día viernes con Matías, también con vos Eduardo, sabíamos que iba a dar un gran espectáculo durante todo el fin de semana, tanto al principio como en las series, como lo que fue el día domingo en las finales. Porque, bueno, gran parque automotor como siempre, buenos pilotos y el espectáculo totalmente asegurado. También, obviamente, que ayudaba mucho el circuito que era bastante ancho y demás. Exacto. Bueno, un repaso de lo que pasó con la clase 1, entonces. Así es, bueno, la clase 1, como bien sabemos, fue la encargada de abrir la actividad el día domingo allí, en donde el inicio de la prueba mostró a Melo como líder de la competencia, también con el asesino Bernardo Poggi, que fue un gran protagonista tanto en la serie como en la final, en donde venía en el segundo lugar. Y Suárez fue tercero. Ahí estamos viendo dos imágenes de la clase 1 del turismo pista. Mientras que Gabriel Melián, el piloto de la barría, estaba en la decimosexta colocación, Bocacni en el puesto 29, Martinelli 33, y Diego Valisi en el puesto 36, en el inicio de la competencia. En donde, luego, en la segunda vuelta de esta carrera, se neutralizó con auto de seguridad por el toque entre Pereira y Arevalo. Y en este sentido, obviamente, luego de la reanudación de la competencia, ahí Joaquín Melo tomaba la punta nuevamente con Suárez. Y tras todo esto, Poggi, que seguía siendo protagonista, por supuesto, y sumando puntos. Finalmente, tras el abandono de Cangelaro y el sobrepaso de Sama, Gabriel Meñal terminó recibiendo la bandera a cuadros en la séptima ubicación, siendo el mejor de Balabarría. Mientras que Michael Bocacni arribó en el puesto número 24. El piloto de Sierras Vallas, Diego Valisi, fue 25. Y la competencia se la llevó el piloto de Pehuajó, Francisco Suárez, que superó a Melo para así quedarse con la competencia en termas de Río Hondo. Cantelli completó el podio desde el tercer lugar. Así que, bueno, y Juanjo Martínez tuvo que abandonar la competencia producto de algunos inconvenientes en su unidad. Y realmente, una lástima lo de Cangelaro, ¿no? Que se vieron las imágenes al final de la competencia, en donde se lo veía totalmente devastado. Había alargado último en lo que había sido esta final. Estaba peleando los puestos de adelante. Y lamentablemente tuvo que hacer abandono de la competencia. Cuando veíamos la final, estaba devastado al lado del auto, llorando porque realmente fue la imagen también del fin de semana en lo que fue la clase 1 del Turismo Pista. Pero como decíamos, Gabriel Melián, el mejor olavarriense, remontando en lo que fue todo este fin de semana, viendo la bandera a cuadros desde la séptima ubicación. Y también buenos resultados para Diego Valisi, también Michael Bocagni, representándonos en la clase menor del Turismo Pista. Bueno, perfecto. También en la clase 2, representación olavarriense. Otro buen trabajo de Agustín Herrera, que esta vez con cambio de motorización o de motorista en este caso, consiguió también un buen resultado. La verdad que sí, ya comenzando desde la serie, donde fue realmente protagonista, se lo veía que tal vez por derecho no tenía la velocidad que necesitaba para poder pelear con el resto, pero sí en los frenajes tenía realmente un muy buen auto para poder ser protagonista. En donde Agustín Herrera largó la competencia final desde la quinta fila en el noveno cajón de partida, mientras que Nicolás Rojas inició, por supuesto, desde el puesto número 32 de esta partida. Al comienzo lo vio a Luciano Martínez, capturando la primera colocación, dejando en segundo lugar a Ezequiel Bocio y a Costa Magna en el tercero. Al promediar la prueba, Herrera consiguió sobrepasar a Raspendi y Poles, para así ser el nuevo noveno de la competencia, y Rojas subía al puesto número 19, mientras que la punta de la competencia lo tenía Martínez, Bocio y Echeves como protagonistas. Sobre el tramo final de la competencia, ambos pilotos de la barriga mostraron un mejor potencial, tanto Agustín Herrera como Nicolás Rojas, en donde logró el sexto puesto de la competencia, mientras que Nico recibió la bandera cuadro desde el puesto número 13, también remontando durante todo lo que fue el fin de semana. Y por su parte, la final de termas tuvo como triunfadora Ezequiel, el Tato Bocio, Luciano Martínez II y Jair Echeveste completaron el podio de esta clase 2 del turismo pista, para destacar, por supuesto, lo de Agustín Herrera y Nicolás Rojas, que Nicolás Rojas venía también con complicaciones en lo que fue su serie, tuvo que largar desde el fondo y pudo cerrar un buen fin de semana con cambio de equipo y demás, como estuvimos escuchándolo a través de puesta a punto durante toda la semana pasada. Bueno, perfecto, ya vamos a ir con más detalles de este informe de Paula Páez, del paso del turismo pista fin de semana por Terramas. Dale, contame. Así es, bueno, y por último nos queda lo que fue la clase 3, en donde que fue la encargada de cerrar, por supuesto, la actividad este fin de semana. En el inicio de la prueba, Franco Fauré, Fauret dominó en los primeros metros, pero Bastidas ejecutó una gran maniobra para poder superarlo y hacerse, obviamente, de la punta, mientras que Quevedo aprovechó la estela del enterreno para dar cuenta del crédito de Benito Juárez. Con un problema en la caja de velocidades, Quevedo aguantó hasta la última vuelta y, obviamente, logró su primera victoria dentro de esta categoría mayor del turismo. Pista, Fauret y Martín Chico completaron el podio, mientras que en esta clase 3, el piloto de Sierras Valle, Santiago Tambuzzi, pudo avanzar varios puestos en la final y logró ver la bandera cuadros desde el puesto número 13, que también tuvo algunas complicaciones en lo que fue durante el fin de semana. No fue el gran protagonista que él pensaba, pero bueno, pudo sumar buenos puntos para el campeonato en esta clase mayor del turismo pista. Bueno, estaba buscando, ¿sabés qué?, el audio de lo que sucedió en Azul, al que envió Francisco, así que ya vamos a tener un repaso de lo que sucedió entonces con el lanzamiento oficial de la carrera de Rally en Azul. Correcto, estuvo trabajando Francisco allí. Estuvo trabajando Francisco, pero el audio no lo tengo yo ahora, en este momento. Bueno, Francisco, si nos está escuchando... Envía el audio. No, ahora yo me comunico con Francisco para que mande el audio. Bueno, hay novedades. Decíamos, ya vamos a ir con el turismo de carretera en un ratito, ya vamos a ir con Franco Faulet también, hablando con el piloto de Benito Juárez, que ha tenido, como contaba Paula, una muy buena competencia. Hubo una exclusión al final, ¿no? Así es, eso estábamos mirando recién, que a Gaby y Melián lo excluyeron por una maniobra peligrosa dentro de la competencia. Como bien decíamos, el turismo pista lo que tiene también es que son muchos roces que se ven fecha tras fecha en todas las competencias porque dejan todo, realmente, dejan todo. Y bueno, vamos a ver ahí también con el tema de la exclusión de Gaby, pero bueno, para destacar igual, por supuesto, toda la labor durante todo el fin de semana. Bueno, contábamos el otro día sobre la posibilidad que tiene Nico Romero de sumarse en Río Cuarto al turismo pista. Así que veremos si esto se va a concretar muy pronto. Hablaban de que iba a estar presente también en la carrera de invitados. En la de invitados va a estar, sí. Sí. Sí, también, pero como piloto de la clase 1 en Río Cuarto. Lo vamos a confirmar en los próximos días. Alguna que otra novedad. Recién estuvo el presidente de la COPAM en Olavarría. Sí. Estamos hablando de Leandro Lurati. Presidente de la COPAM. Estuvo reunido con el presidente del AMCO, con Juan Carlos Traversa, y estuvieron ahí, bueno, viendo en qué momento se pueden volver a reunir con el presidente de la COPAM para tratar temas inherentes, obviamente, a la Federación 3 del Sudeste. Sí, obvio. Así que sería una muy linda ocasión esta para la gente de la Federación 3 del Sudeste poder dialogar con el presidente de la COPAM, conocerlo como lo conoció el propio Traversa hace un rato, y seguramente tratar muchos temas inherentes a la Federación, ¿no? Correcto. Hablando de eso, Pau, el otro día empezamos a contar sobre el 8 de octubre, ¿no? Sí. La carrera de San Cayetano. 8 de octubre, sí. La idea de APPS es correr en azul. Hice 8 de octubre. El 8 de octubre es correr en azul. La fecha le pertenece a San Cayetano. El APPS organizó una especie de encuesta con los pilotos para ver si quieren correr en azul o en San Cayetano, o mejor dicho, en San Cayetano, como está la fecha, o en su defecto en azul. Por una cuestión de traslado, además que varios pilotos ya tomaron la decisión de no viajar, de no correr en San Cayetano. Ya se sabe que hay algunos que no quieren ir a correr a San Cayetano por una cuestión de costos. Entonces, decidieron hacer esta encuesta. La encuesta terminó con un saldo muy favorable en relación a que se quiere correr en azul y no en San Cayetano. Mañana se va a... Va a estar confirmado. ¿Qué va a pasar? Claro. Mañana... O sea, no sé si mañana vamos a saber qué va a pasar. Porque el tema es así. Se va a hablar con Cariak, que es el presidente independiente de San Cayetano. Le van a contar, como viene todo, y le van a pedir si puede ceder la fecha. En caso que San Cayetano diga que no, entonces ahí entablarían alguna charla con el AMCO. Pero primero vamos paso por paso, no vamos a ir adelantando. Pero en principio aguardemos a ver qué respuesta tiene San Cayetano. Claro. Que pidió la fecha, que tiene la fecha, porque el año pasado no se fue a una de las fechas que ya estaba prevista, y entonces se recuperaba este año. Así que ahí estamos con esa... No sé si duda, pero bueno, al menos querer saber qué puede pasar. Mañana por la noche se va a llevar a cabo la reunión, y entonces ahí se va a estar sabiendo al menos cuál es la respuesta de San Cayetano. Después, si San Cayetano dice, bueno, sí, cedo la fecha, habrá que pedir, pedir los permisos, hacer una nota a federación y demás. Pero en principio hay que saber exactamente cuál es la respuesta. Bueno, vamos a ver. Qué incertidumbre para todos, ¿no? Para todos, en definitiva para todos. Pero bueno, por hoy la razón o la causa o el motivo principal es el económico y que muchos pilotos no estarían viajando a San Cayetano si es que la carrera sea hacia allá. Sí, que semanas atrás también hablábamos de ese tema en cuanto a lo económico para el esfuerzo que hacen todos los pilotos para poder estar presente en todas las competencias, y que esto, por supuesto, es el principal factor para que elijan el autocircuito. Así que, bueno, veremos qué puede pasar en el día de mañana y ahí después también ver... Yo digo, no es que se va a venir algún lío, pero después van a... Si San Cayetano dice que no, si San Cayetano no acepta la propuesta, irán a hablar con el AMCO. Y no sé si San Cayetano dice que no al AMCO, yo creo que también le va a decir que no, supongo. Y son tratativas que hay que recuperar. Los pedidos van a ser diferentes, ¿eh? Sí. Sí, o sea, a San Cayetano van, se va con un motivo, una causa. Sí. Que es la económica, que es que se van a quedar sin autos, con pocos autos. En el AMCO no es el mismo motivo. No. Si hay un pedido, tendrá que ser por otra razón. Correcto. No por esa. Entonces hay que ver. Así que veremos cómo quedaría el calendario. Sí. Lo que sí sabemos, y siempre lo hemos comentado esto, cada vez que APPS hace un acuerdo o un preacuerdo con Azul, inmediatamente lo concretan. No hay ningún tipo de inconvenientes. Y se traen un buen dinero, cosa que no logran recaudar en otros escenarios. Por ahí pasa también el pedido de APPS, que a veces muchos no lo entienden, o que a veces genera una polémica como la que generó en Puesta a Punto el otro día, y al viernes, cuando prácticamente casi llegamos a las manos con Matías. Sí. Peleando. Bueno, o discutiendo. Pero no. Por ideas entrecruzadas. Claro. El tema es, APPS defiende, obviamente, su posición, y quiere traerse una buena recaudación, y sabe que desde Azul la puede traer. Claro. Desde San Cayetano, no. Entonces pasa por ahí también. O sea, habrá que charlar, dar a conocer exactamente los motivos, la cuestión, clarificar todo, y ver qué puede pasar de aquí en más. Todo en defensa de la categoría, más que nada, ¿no? Y de los propios pilotos, que siempre tienen que enfrentar o afrontar todo tipo de costo para cada carrera. Es complicado, se hace bastante difícil. Sí, se hace difícil. Veremos. Yo le decía a Matías el viernes, bueno, hay que ponerse en el lugar del directivo también. Sí, es verdad. Cuando la situación es complicada, en la charla que teníamos con el presidente de las categorías del centro de Kartin, bueno, a mí me queda la sensación que con tanta cantidad de pilotos, más de 400, la gestión se hace más fácil, porque te respalda lo que se necesita, que es un aporte económico, que se consigue ante tanta cantidad de pilotos. Cuando la economía no es buena, porque no hay una buena cantidad de pilotos, la gestión ya pasa a ser un poco más complicada y hay que empezar a inventar cosas, empezar a buscar otras alternativas. Así que, bueno, creo que pasa todo por ahí. Sí. De buscar otras alternativas, de buscar otros caminos, de ver cómo se puede salir adelante cuando la situación económica no es la mejor. Es verdad. Bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esperemos a que mañana se llegue a una resolución para que se termine la incertidumbre y que todos ya sepan qué va a pasar de ahí en adelante. Exactamente. Bueno, Jim, ¿hacemos una nueva pausa? Estamos listos para entablar un nuevo contacto con nuestros auspiciantes y luego vamos a ir a la charla con algún protagonista en esta hora de puesta a punto hasta las 19. Sam Autopartes Accesorios Cerrajería del Automotor Sam Autopartes En Avenida Pellegrini 2057 Teléfono 2284-596-902 Sam Autopartes Demoliciones o la barría Demoliciones, excavaciones Compra y venta de material usado Demoliciones o la barría Avenida Pellegrini 2965 Con teléfono 2284-432-639 Arbildi Tapas de Cilindro Rectificación integral y armado de tapas de cilindro de todas las marcas Trabajos de competición con la calidad de siempre Álvaro Barros y La Pampa Con teléfono 2284-465-496 Arbildi Tapas de Cilindro Abierto de 8 a 18 En Hinojo tenés una parada obligatoria Lubricentro Luca El lugar indicado para tu auto Allí encontrás todas las marcas En aceites, aditivos, filtros Y una cosmética espectacular Lubricentro Luca Deja tu vehículo como nuevo Avenida Colelia número 5 Con teléfono 2284-694-285 Repuestos Romero de Liliana Jauregui Todo en frenos con personal altamente capacitado Marcas reconocidas y de alta calidad Si necesita una reparación de frenos de calidad y confiable No dude en visitarnos Repuestos Romero Avenida del Valle 4201 Con teléfono 2284-440-560 El holandés mecánica general Atención de todas las marcas Chevrolet, Ford, Renault, Fiat, Peugeot y Citroën El holandés los espera en Rivadavia 1261 Teléfono 2284-555-576 El holandés mecánica general Maquinarias Platino Expertos en maquinarias En Platino Maquinarias Somos representantes oficiales de América Ambial Contamos con un amplio equipo de trabajo Encargado del asesoramiento en la compra Y alquiler de maquinarias Venta, alquiler, repuestos y service Casa Central, Avenida Fortabat 6.399, Olavarría Mail ventas arroba platinomaquinarias.com.ar Teléfono ventas 479-219 Repuestos y servicios 2284-604-900 Maquinarias Platino Estamos trabajando para tener el día sábado de 19 Una hora de puesta a punto para hacer un resumen de la actividad De las cuatro categorías que van a estar en el AMCO Correcto Esa es la idea Con la primera fecha, digamos, del fin de semana Exactamente Sábado y domingo Doble jornada Bueno, creo que todavía falta Saber si la monomarca va a correr en dos escenarios diferentes La promo sí lo va a hacer en un solo circuito Que es el Triángulo La monomarca probablemente en dos circuitos Lo vamos a ver a esto Previo a eso, el fin de semana Venidero habrá rally en azul Yo hubo un lanzamiento oficial Y bueno, vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa Donde estuvo Francisco Silva Y vamos a mostrar imágenes de esa conferencia de prensa Donde estuvo presente también el intendente azuleño Lo escuchamos Esto comenzamos con el Automoto Club Cuando vino Diego a ofrecernos hacer el rally Pero bueno, para el Automoto Club A veces hacerlo solo es complicado Y bueno, no es fácil Así que bueno, primero hay que hacer la sede de intendente Porque se ha puesto a trabajar a par con nosotros Y bueno, la verdad que gracias a los municipios Que podemos estar haciendo El Automoto Club Azul Porque estar haciendo este buenísimo primer rally Ciudad Azul Así que bueno, primero es el agradecimiento Por estar apoyando este evento Así que bueno, va a ser del decimoprimor rally Ciudad Azul Quinta fecha del rally bonaerense Es sábado 5 y domingo 6 de agosto Así que bueno, todo comenzará el día 5 con las inscripciones A partir de las 14 horas Prueba de check down Y bueno, eso será hasta las 15 horas Luego ya vendemos para la plaza municipal acá Enfrente al palacio municipal Donde estará la rampa Donde bueno, esta vez es gracias a la gente del municipio Bueno, vamos a hacer algunos otros espectáculos Anteprevia a la edad simbólica Donde habrá gente de baile y demás artistas Así que bueno, luego ya el domingo Acá Marcelo D'Alfonso le va a explicar el itinerario Y bueno, cómo será todo el recorrido Bien, ahí vamos a estar en los próximos días con Francisco Silva Para que nos cuente exactamente cómo va a ser el recorrido De este vigésimo primer rally Ciudad Azul Que reúne muchos binomios locales, regionales Y también mucho público A lo largo de todo el tránsito de este rally ya tradicional En la ciudad azuleña Nos vamos a meter con el turismo de carretera Con San Juan Con esta carrera típica Con el desafío de las estrellas Con este sorteo que se realizó el viernes por la noche El viernes por la noche, así es El viernes a las 20 horas comenzó el sorteo De lo que iba a ser esta carrera de las estrellas En donde bueno, todos los espectantes Para ver quién sacaba el 1 y quién sacaba la última bolilla En donde nuevamente Martín Serrano Fue el afortunado, por así decirlo De sacar la bolilla número 1 Y Cristian Ledesma fue quien sacó la bolilla 53 En donde Matías Rossi Tras largar en el puesto 36 Que era el pole position, digamos De su grupo Todos decíamos, bueno, Matías Rossi ya ganó En varias ocasiones La carrera de las estrellas Es un buen estratega Tenemos que ver cómo se afianza con este nuevo equipo Con el equipo Toyota Con el auto también, por supuesto Y se ve que las estrategias las tiene bien y guardadas Porque nuevamente se llevó el desafío de las estrellas Con un cambio, Paula Que tiene que ver con la tuerca central Con la tuerca central Así es Era la atracción del fin de semana Para ver si funcionaba Como realmente la CTC lo planteó Y de esa manera, ¿no? Para ver si era muchísimo más rápido Que sí lo fue Tardaban 5 segundos Bueno, ahí lo vemos a Rossi Superando autos permanentemente A lo largo de la final Desde el inicio de la competencia Hasta lo último Más, obviamente La buena parada que tuvo En la zona de boxes Lo llevaron a esta victoria, ¿no? Un ritmo realmente impresionante Del Toyota En donde se tardaba 5 o 6 segundos En cambiar el neumático Nada más con esta tuerca central Había dos pistolas distintas Que los equipos iban optando Era una más pesada Otra que tenía un mejor agarre Y demás Y bueno Para ver cómo funcionaba Mirá, perdón Momento importante de la carrera Tiene que ver con La detención de Ciantini Mirá qué bronca Tenía muchísima bronca En donde en el día de hoy Anunció que Justozi No va a ser más el motorista Sí Así es Fin de semana para el olvido Para el JP Sí, totalmente Porque rompieron los 3 autos El de Valentina Irre El de Santiago Mangoni También el de Diego Ciantini Otra de las complicaciones Para destacar también La estrategia Por más de que se notaba Obviamente el rendimiento Que del auto No era el que correspondía A lo de Kevin Candela Que también fue favorecido En el sorteo Y que pudo mantenerse En los puestos de adelante Y con una buena estrategia Matías Rossi Recién veíamos tan bien Perdón Sí Te estoy interrumpiendo mucho Decime Si no, échame No ¿Cómo te echar? Bueno Ahí es el momento del cambio Sí Claro Veíamos el ingreso De Castellano también Con complicaciones Ingresó al sector de boxes A la parte interna Mirá, ahí está Eso es lo de Santero Una de las cuestiones Que hay que analizar Santero salió Y salió con la pistola Sí Trabada en la rueda Que después un banderillero Al final de la calle de boxes Se la quitó Hubo otros con complicaciones Hubo otros con complicaciones Como bien decíamos Mariano Werner Tuvo muchas complicaciones En donde tuvo una parada Muy larga En lo que fue El cambio de neumático Producto de las pistolas Y ni hablar De lo que sucedió Con Esteban Gini En la zona de boxes Esteban Gini Hace la última parada Así es La última parada obligatoria De la recarga de combustible En donde él dice Que le avisan por radio Que en el sector Donde estaba su box Había un poco de nafta En el piso Que tuviera cuidado Cuestión Entra a la zona de boxes Ahí vamos a ver Las complicaciones De Mariano Werner Entra a la zona de boxes Se patina el auto Hace un leve trompo En donde los mecánicos Tuvieron que correrse Y realmente Tuvieron muchísima suerte Pero a uno de ellos Le cortó el buzo Por completo El buzo antiflama Por completo Porque él hace Un semitrompo En donde casi se lleva Puestos a todos Los mecánicos Que estaban esperando Para hacer la recarga De combustible Realmente Hay que tener en cuenta Todo eso Y aparte Que no lo pudo Contrar al auto Exacto Bueno ahí estábamos viendo También esa complicación Que contabas De Mariano Werner Correcto La complicación De Mariano Werner Y ahí está Una de las detalles De la tuerca central Es que queda La tuerca Dentro de la pistola Que no hay que Sacarla Y es del momento En donde Matías Rossi Salta a la punta De la competencia Porque Kevin Candela No entiende Que venía ganando Claro La avisan por radio Que venía siendo El puntero de la competencia Y que venía peleando Realmente la posición En pista con Matías Rossi Y tuvieron un buen Rossi Y Andrés Jacos Que también tenían Los autos realmente Calcados y similares Para hacer el 1-2 De Toyota Ahí vamos a verlo De Diego de Carlo Que también salió Con el bidón de nafta Y lo pierde En una de las curvas Y ahí está Lo de Esteban Gini Estamos viendo Cómo le cortó Con el alerón trasero Con el alerón El buzo antiflama Al mecánico No, terrible Es terrible Y hay que tenerlo en cuenta Por eso Ahí está Se ve clarito Se ve clarito Ingresa Hace el semitrompo Como decía Paula Y con el alerón trasero No alcanza a golpear Pero sí le raja El buzo Al mecánico Por completo Y hay que tener en cuenta Que Esteban Gini Que es Julián Santero Que tuvieron complicaciones Importantes y peligrosas Dentro de la competencia Terminaron cuarto y sexto Ah, y sexto, sí Cuarto y sexto Santero que tuvo Un arranque medio complicado Sí, sí Un arranque bastante complicado Pero que después Se pudo revertir La situación Pero bueno Veremos que Qué sucede A partir de mañana Porque como bien decíamos Esta final Estos resultados Todavía están sujetos A la revisión De la CAF En el día de mañana Para ver Si es así o no Pero bueno Mariano Werner Complicado en todas las paradas Tanto en la recarga De combustible Como en el cambio De neumático Bastante Bastantes lentos En ese sentido Pero bueno Una competencia Que tuvo atractivos Y bueno Mucho susto Bastante más De lo habitual Me parece Varias complicaciones Mayores a las que Hemos visto hasta ahora Sí, sí, sí Complicaciones mayores Y después Bueno Nicolás Trosset Que también salió Con el bidón De nafta Trabado Yo no sé Si es falta De comunicación En la radio Con el equipo O una responsabilidad Que para uno Parece que es menor El mecánico El mecánico que sostiene El cartel Claro Que por ahí Por ahí Lo puede levantar antes Lo puede levantar antes Y el mecánico En ese caso No alcanzó A sacar la pistola No se alcanzó O la ansiedad Del piloto Que le gana También A lo que está pasando Pero lo de Julián Santero Si esa pistola Se desprendía A la velocidad Que venía Era un peligro Y ni hablar Lo que sucedió Con el bidón Que se desprende De Diego De Carlo Después Y lo de Esteban Gini Que es insuperable Realmente Por suerte No pasó a Mayores Para ninguno De los mecánicos Ni ninguno De los presentes Que estaban en el box Pero bueno Histórico Lo que bien mencionábamos Del equipo Toyota 1 y 2 para ellos En donde yo pensé Que en un momento Andy Hacos Iba a tirarse Para llevarse la victoria Trató de llegar Lo más cerca posible Si, si Llegaron casi iguales Idénticos A lo que fue La bandera cuadros Incluso Matías Rossi Dice Yo pensé Que en un momento Me ibas a superar Le dijo Cuando se bajaron del auto Pero bueno Ahí está el final De competencia Que llegaron los dos Igualitos A la misma velocidad Y todo Bueno Marcos Landa También con el equipo De Esteban Trota Se llevó La tercera posición Y como bien decíamos Esteban Gini Con el Toyota También en su carrera De debut Con esta marca En el cuarto puesto Y quinto Julián Santero Pero bueno Dos posiciones Que por ahí Son polémicas Y veremos Que pasa mañana En la caja Bueno Habrá que ver Si hay alguna sanción Para Gini o no No sé Si habrá Porque es una No fue ningún descuido No fue un error Simplemente No sería lo mismo Que lo de Santero Por ejemplo Que se llevó La pistola Enganchada Pero tal vez No sé Si hay un apercibimiento O algo por el estilo Puede tratar De aplicar la caja Porque imaginate Que con esta posición Todavía está lejos Del puesto 12 Gini Pero con auto nuevo Con un Toyota Que se comportó Realmente muy bien Puede aspirar Quizás En esta última Carrera De la etapa regular Como para aparecer Dentro de los 12 Claro Que va a ser La carrera de Buenos Aires El próximo 19 y 20 de agosto Que además Va a tener El dato color Que yo ya lo confirmaría Que va a estar presente Agustín Canapina ¿Ya está? ¿Ya estaría libre? Estaría libre Solo faltaría Un permiso Del equipo de Juncos Por el tema De que le faltaría Creo que Una fecha o dos Después de De lo que es La carrera de Buenos Aires Pero él sí o sí Tiene que correr La carrera de Buenos Aires Para poder correr Las que restan Del playoff Pero obviamente Tienen que ver Si los permisos Están Como corresponden Pero yo ya lo confirmaría Bueno Porque el JP Tiene el auto Listo Si ya lo tiene listo Listo para cuando Agustín Canapina Esté disponible Venir a participar En el TC Digamos Más que nada En el circuito De Buenos Aires En donde se cierra La etapa regular Y además De todo esto Se confirmó Que el TC Finalmente Se iba a cerrar El campeonato En San Juan Bueno Tenemos el audio De Rosy ¿Verdad? Si tenemos el audio Antes de ir a la Pausa Lo vamos a escuchar Al audio De Rosy Y este Y después Si vamos a ir A la pausa También tenemos Un audio De Simón Volpi Otro que ha tenido Una tarea Estupenda Este último Fin de semana Y volvió De San Juan Con el primer puesto Del campeonato Lo escuchamos a Rosy A ver si escuchamos a Rosy Ah bueno Muy contento Con la carrera Se nos dio el triunfo Después de la verdad En el puesto 36 Una carrera especial Fueron clave La suerte Del puesto Del sorteo El grupo B Que ingresó Primero a boxe Y después Un gran trabajo De todo el equipo De forma eficaz Siendo rápido En el cambio Y el auto En el ritmo Así que Muy feliz Y bueno A disfrutar todo esto Nada más Y nada menos Que 1 y 2 En el podio Si Un 1 y 2 Felicitar a Andy Primer victoria Con un 1 y 2 Para Toyota Para la marca Así que muy feliz Por eso Y bueno A disfrutarlo Costó mucho Así que vamos a disfrutar esto Gracias Mati Muy amable Gracias Automovilismo al límite Y más allá Puesta a punto Extremo Bien Ahí lo escuchábamos A Nelson Andrioli Dialogando con Matías Rossi Nelson que seguramente Habrá ido con Vivi No sé Si habrá ido con Viviana Pero que han hecho Un esfuerzo enorme Para estar En San Juan Y acompañar A Simón Volpi Y estar dentro De este espectáculo Que brindó El turismo de carretera Por supuesto Quieren escuchar La palabra de Simón Volpi Dale a ver Bueno Simón Ya recién terminó La competencia Te agarramos calentito Acá Estamos por el pesar Por la técnica Carrera un tema De fin de semana Bueno Buenos días Vuelta La verdad que sí Por ahí arrancamos Un poco complicado Dos o tres maniobras Que no nos salieron No nos salieron bien Perdimos cuatro puestos ahí Y bueno De ahí en adelante Estamos peleando Los tres punteros del campeonato Yo salgo Y Oliva Sabíamos que teníamos que pasarlo Nomás Ya que hay una ventaja Tranquilizadora Y bueno La verdad que Al principio Sí se corrió Como si no fuese Para el campeonato Pero luego Empecé a caer Que tenía que correr Para el campeonato Y bueno De ahí empezaron A salir las cosas Podemos pasar a Sago Que es el principal rival Y de ahí Se tuvo que ir afuera Y luego abandonar Y bueno Luego Oliva que llegó tercero Pero bueno Sabemos que tenemos Una ventaja tranquilizadora Así que ahora Pensar en la próxima fecha Equipo Satorre Equipo contundente Uno, tres y cinco Metió en el podio Esta carrera Sí, sí La verdad muy contundente Estuvo el auto Por ahí en la final De ayer no Pero bueno Estuvimos trabajando Todo el día de ayer Para hacer los cambios Que necesitábamos Y bueno La verdad que se vio beneficioso Pudimos hacer el récord De vuelta y todo La verdad muy contento Por todo lo realizado El fin de semana Simón Volvemos a un azul Buen viaje Buen regreso Y bueno Muchos puntos Te lleva acá de San Juan Con otra mochila Llena de puntaje Digamos Sí, sí La verdad que sí Tenemos una ventaja Ahora tranquilizadora Yo creo Así que bueno Ya pensando en la plata En llegar Sumar Que bueno El campeonato todavía falta Puede pasar cualquier cosa Taller MP de Marcelo Bórmida Reparación integral de camiones Con más de 20 años de trayectoria Presupuestos sin cargo En cualquier lugar del país La atención que usted necesitaba Para la reparación De su camión siniestrado Beruti 5881 En el Parque Salo de Orabarría Provincia de Buenos Aires Telefono 2284 15507 941 Y 15 536 047 Mail Taller MB Arroba Hotmail Punto com Taller MB De Marcelo Bórmida Embragues el turco Autos, camiones, tractores Rectificación de volantes Trabajos de competición Note la diferencia En el pie izquierdo Y en su bolsillo Chiclana 3534 Embragues el turco Teléfono 2284 423 151 Y 15 355 632 Fábrica de enganches bronco En España Y 110 Fabricamos enganches Para todas las camionetas Y autos Enganche Con elástico rebatible Fábrica de enganches bronco Teléfono 2284 15 574 346 Fruterías Verdulería Sandro En dos direcciones Chacaboco y Coronel Suárez Y Belgrano y Maipú Frutas y verduras De primera calidad Manzanas gaucho Bananas dola Y sabrostar Del productor a su mesa Pasando por Verdulería Sandro Verdulería Sandro Teléfono 2284 488 500 Y 444 881 Bueno, parte final de puesta a punto Para contarles que Y hacer una aclaración El presidente de la COPAM Estuvo aquí reunido con La Unión de Clubes Y por eso estuvo Juan Carlos Traversa Que tramitó Una reunión exclusiva con él Para tratar temas de la Federación 3 Del Sudeste muy pronto Así que puede haber novedades También al respecto Puede haber novedades Como que puede haber novedades Mañana por la noche Cuando APPS Hable con La directiva del Club Independiente De San Cayetano La gran incertidumbre Para ver qué pasa con el calendario Y si se va o no se va A azul Durante la temporada ¿Mañana la seguimos? Mañana la seguimos Así es con mucha más información Exactamente Con la palabra de Franco Favre Seguramente mañana Seguramente Gracias Jimena Hasta mañana ¡Gracias!